La instrucción del presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Aguilindo, ha sido muy clara. Establecer una comunicación directa con las y los ciudadanos de la capital. Por ello, y a través de los comités vecinales de seguridad, hemos establecido esta comunicación de manera directa. Al día de hoy, tenemos casi 100 comités vecinales integrados en las diferentes colonias de la capital. ¿En qué consisten estos comités? Primero, están formados por ciudadanos de colonias de la capital. Segundo, están integrados por los elementos de esta corporación. Y a través de esta integración, hemos establecido una comunicación directa con las y los integrantes de los mismos. Y a través de estos comités, ellos nos informan las necesidades que en materia de seguridad están teniendo. A través de estos comités, lo que hemos establecido es una comunicación a manera de tecnología, a manera directa. Hemos recorrido y caminado cada una de las calles en donde se encuentran estas colonias. Y a través de una bitácora de necesidades en materia de seguridad, es que estamos estableciendo compromisos claros, firmes, que nos permitan cumplir con los requerimientos que ellos nos hacen. Por medio del teléfono, tienen comunicación directa con su servidor, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con el Director General de Guardia Municipal, con el Subdirector Operativo de Guardia Municipal y con el Coordinador Operativo. Pero además de ello, conocen quién es el responsable directo del cuadrante en donde se está constituyendo este Comité Vecinal de Seguridad. Esto nos ha permitido establecer una comunicación directa y de confianza, en donde la gente se comunica con nosotros para informarnos las necesidades y los eventos que se están desarrollando en un momento dado en su colonia. Esto, y además de otras acciones, nos ha permitido detener objetivos prioritarios en delitos que acechaban a estas colonias. Y la coordinación muy concreta con la Fiscalía General del Estado, nos ha permitido al día de hoy vincular a proceso cuando menos 15 objetivos prioritarios que se han dado a través de la investigación de la proximidad social y de la inteligencia social. La inteligencia social significa que la misma ciudadanía nos informa quién o quiénes son las personas que los están afectando de manera directa en cuestiones de delitos.